Bueno Héctor, partido con mucho carácter y sacrificio, un resultado que quizás no nos agrada, pero bueno, sumamos un punto ante un rival directo. Sí, bueno, como tú dices, sabíamos que era un partido muy importante, un rival directo y sabemos que en casa nos tenemos que hacer fuertes, en la primera parte hemos tenido ocasiones para ampliar la ventaja, no las hemos materializado y luego nos ha costado no sacar la victoria.